Wow, estamos transmitiendo desde Valle Dorado, hoy en esta ocasión parece ser que el ayuntamiento pues ahora si se organizó, miren, afortunadamente en un área muy segura, en la parte de aquí estamos aquí enfrente de esta gran tienda y aquí bueno se les permitió hoy de manera organizada a las personas pues estos dos días vender sus productos, pero vean nada más qué maravilla, ahorita platicando aquí con la señora del puesto pues estábamos hablando de que es una tendencia en este año, platíquenme, hágase para acá, ¿cómo se llama usted? Yo soy Mari Macías. Mari, Mari, estábamos hablando precisamente de pues la tendencia de qué es lo que te está comprando más la gente, platícanos. Todo lo de los unicornios, los alicornios, todo lo que es la tendencia son unicornios en cerditos. Órale, ¿qué precios están, este, tienen? Aquí están muy económicos, hay 650, 450, hay de varios precios dependiendo el trabajo y el tamaño. Órale. Materiales también de muy buena calidad. Y qué otra cosa, aparte de esos productos, porque te veo muchos productos más aquí, se te está, este, vendiendo o te están pidiendo la gente. Pues son muchos detallitos porque hay económicos, los globitos, hay globitos con gas, hay globitos con aire. Ah, ándale. Y lo que son las paletas. Órale. ¿Qué hubo? Ajá. ¿Eh? De todos los precios. Pues, ah, es, es, este, para, para todo, ¿no? Para parejas, para niños. Para todas. Para las... Para todas las edades y para todos los bolsillos. Eso, eso, eso. Ay, Mari, pues te agradezco, ¿eh? Te agradezco que, que nos, este, pues nos digas, este, este día es bien bonito, mañana es día de amor y amistad y pues, la verdad es que sí, vale la pena. ¿Verdad? Dedicarnos unas horas o un día para que nuestros sentimientos bonitos que tenemos, este, lo concretemos o lo hagamos simbólico con un regalo como los que ustedes están vendiendo aquí. Claro que sí. Yo te agradezco, Mari, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, vamos a hacer un recorrido por aquí. Gracias, Mari. ¿Eh? Aquí está la... Nada más. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Y este personaje quién es? A ver. ¿Quién sabe, pero me gustó? ¿Te gustó? Sí, mira. Órale. Ahora dime, ¿para quién es? Es para mi nieto. Tu nieto, perfecto. ¿Le gusta la guitarra? Sí. Pues dije, ah, este está pero bien perfecto para mi nieto, ¿eh? ¿Qué hubo? No, muchas gracias. ¿Vives aquí en Valle Dorado? Sí, Pati. Ah, órale, órale, aquí en Valle Dorado. Sí. Bueno, pues estamos transmitiendo desde Valle Dorado, precisamente, miren. Miren, estamos frente de esta gran tienda y afortunadamente en esta ocasión, pues el ayuntamiento ahora sí se organizó, ¿verdad? Sí. Esta manera aquí donde se instalaron está muy bien, está muy segura, porque hay banqueta, miren ustedes, así que hay manera de que podamos recorrer y, bueno, comprar un detalle para las personas que amamos, para las personas que queremos. Ya ven, este va para el nietecito. La nietecita. Miren, ¿eh? ¿Qué hubo? Ay, mira nada más. Pati, que tengas bonito día, bonito recontaje. No, pues muchas gracias, sí, un abrazo. Igualmente, para mañana, aunque no nos veamos, ¿va? Ándale, ándale. En el día del amor y la amistad, ¿eh? Así es, gusto saludarte, ¿eh? A ver, cuando nos volvamos a ver. Claro que sí, ándale. Pues miren, aquí estamos transmitiendo, pues en esta, en la víspera del día del amor y la amistad, hoy es 13, mañana es el mero día, mañana 14 de febrero de 2017. El 19, y miren, nada más, qué belleza, miren, los corazones, los mensajitos tan bonitos. Uf, nuestro amor es único, dice aquí. ¿Qué hubo? Nada más. Amiga, guau, eres súper, ¿eh? ¿Qué hubo? Te amo, guau. Mija, y estos detalles, ¿a cómo los estás dando? Por ejemplo, esta. Estos están en 120. 120 pesos, ¿qué hubo? Ándale, véngase porque. Ah, le voy a agarrar los dos. No hay muchos. Véngase aquí a Valle Dorado. 25 de una de estas. O sí tienes más, aparte de este, de amiga, eres súper. Nada más están esas cuatro. Nada más esas cuatro, bueno, pues miren. Eh, ahí este. O sea, no hay mucho material, ya, ¿verdad? Que están muy bonitos esos artículos. Eh, miren, eres un amor, ahí está. ¿Qué hubo? Pues estamos transmitiendo para noticiaspb.com Noticias PB Nayarit. Miren nada más. Su servidora y amiga, Pati Aguilar. Aquí en la víspera, pues, del Día del Amor y de la Amistad. Nada más, qué bonitos detalles. Miren. Eh. ¿Qué hubo? ¿Eh? Te amo, miren el corazonzote de este osito. ¿Mmm? Muchos, muchos detalles hoy. Eh. Un día antes del Día del Amor y de la Amistad. Vean nada más esta pieza, miren. Miren este peluchito, qué bonito. ¿Eh? ¿Eh? Ya, cómo, a ver. Estamos bailando, muy bonito, hija. Y cantando, además. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo está este, este osito? Mil quinientos pesos. Ahí está. Vénganse a Valle Dorado. Mil quinientos pesos esta hermosura. Miren nada más. ¿Eh? Vénganse, Valle Dorado. Están más piezas muy bonitos, detalles para el Día del Amor y la Amistad. Eh. Bueno, pues hoy, afortunadamente, este, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en esta ocasión, eh, pues, este, dio permisos para estar aquí. Está muy bien organizado. Hay seguridad, miren. Hay manera de estar en las banquetas. ¿Verdad? Vean. Así de que, pues, se oye hasta tarde, ¿verdad? Hasta tarde, ¿verdad? ¿Hasta qué hora se van? A las once. A las once de la noche. Muy bien. Yo me supongo que todos, entre once y doce de la noche, se van a retirar, pero mañana es de temprano, ¿no? Sí. Desde tempranito. Ok. Estos corazones, ¿a cómo los tienes? Treinta pesos. ¿Cuánto? Treinta. Treinta pesos. Ahí está. Vénganse a Valle Dorado. Vénganse antes de que se acaben. ¿Eh? Miren los pastelitos. Vean. De banioli, el mezcalito. ¿De dónde? Banioli. Banioli de mezcalito. Ahí está. ¿Qué precios tienen? A ver, señalamelo. Diferentes precios. ¿Eh? 80. 80. 100. 100. Galletas. Estamos aquí y en la sucursal. Bien. Ah, pues ahí está, para endulzarnos la vida este 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Miren nada más. Ah, estas flores. ¡Oh! ¡Oh, qué belleza! Ah, son flores naturales. ¿Ah, cómo estás este? 200. ¿Arreglo? Ah, son arreglitos. Sí, estos traen macetas. ¡Oh, traen su maceta! ¿Y cómo vamos? ¿Eh? ¿En cuánto cuesta? 200. 200 pesos. Bueno, pues ahí está. Estamos transmitiendo para noticiaspb.com, noticiaspb.com. Y bueno, pues aquí les vamos a dejar, miren nada más, aquí el arte, este, también, pues con adornos en las play, vean, personaliza tu playera. ¿A quién lo haces, joven, el trabajo? ¿A quién lo hacen? No, en la oficina. Ah, en la oficina. Ah, órale. Pero, por ejemplo, te lo piden ahorita y mañana ya lo traes grabado, pintadito. Ah, órale. ¿Te gustan ponerle fotos juntos? Fotos también. No, pues ahí está, miren. Órale, los enamorados. Venganse a Valle Dorado. Bueno, hoy hay manera aquí de que, de que lleven ese detalle, ¿verdad? A su madre, su pareja, su hermano, su amigo, su amiga, su amante. Porque, pues, el amor es así, ¿verdad? Y, pues, este, hay que, un detallito hay que llevarle a la gente que queremos, a la gente que amamos. O sea, miren, nada más esto, miren. Eh, I love you. Ah, ¿qué cuesta esto, hija? Seiscientos. Seiscientos pesos. Va un peluche abajo, vean. A ver, hay que ver cómo está esto. Cuidado, no me vayan a llevar. Miren. Seiscientos pesos su peluche. ¡Uh! ¡Ey, muchacha! ¡Ey, muchacha! Pero también los muchachos. Porque hay muchachos que también hacen estos regalos. A sus novios. La verdad. Pero bueno, aquí está. Hoy, eh, bueno, pues, son detalles muy, muy, muy bonitos, la verdad. Mucho peluche. Miren los ramos de flores. Miren nada más. Señora, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, bien. A ver, platíquenme cómo, cómo está dando sus flores. ¿Cómo está dando sus flores? Sus ramos. Pero, miren, este ramo, este de rosas. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Doscientos? Doscientos. Trescientos. Miren. Ahí está. Trescientos pesos ese ramito de rosas. Precioso. Precioso, miren. Ahí está. Bueno, pues, aquí nos dejamos con estas imágenes. Aquí en Valle Dorado, este, afortunadamente, el ayuntamiento de Valle de Banderas, como les comentaba hace rato, pues, este, dieron permiso en esta parte. Fíjense que me gustó, porque no hay riesgo, no hay peligro. En otras ocasiones, en otros años pasados, se ponían allá enfrente, miren. Pero allá enfrente, pues, este, un poquito de, pues, es el estacionamiento de esta gran tienda, la parada de camión. Así, miren, nada más se cruzan y tienen la oportunidad de venir a comprar a estos puestos, que, pues, son ocasionales. Son cada, solamente cada año, durante dos días. Hoy, 13 de febrero y mañana, y mañana, el 14 de febrero. ¿Verdad? Ahí los dejamos con esta imagen, con esta muchacha, miren, esta jovencita, y este hermoso osito. ¿Qué hubo? Te amo. Ahí está. Con esas agradables imágenes nos despedimos. Listo. ¡Ay, qué padre, qué bonito!